¡Cool! ¿Qué tal están? Yo soy DrainHunterDude, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, sean bienvenidos a un video de, por así decirlo, MasterDude, esta vez voy a mostrar una grabación de un duelo que yo tuve, originalmente, hace unas cosas, lo que viene siendo el mes pasado, literalmente, contra un de, por así decirlo, Zenka, para que se hagan una idea, estos de Zenka, son basados en el romance de los tres reinos, no directamente, y encima de eso, además de que están basados en el romance de los tres reinos, reinos, no, que son historias japonesas, directamente, hay que mencionar que, por ejemplo, el de Zenka, en parte no está completo, o sea, para que se me entienda con esto de que no está completo, es que, por ejemplo, recordemos que MasterDude tiene las cartas, no tiene todas las cartas, o sea, le faltan cartas, por así decirlo, que salieron el año pasado, y por así decirlo, en abril va a salir otro booster pack, literalmente diferente, pero creo que yo expliqué esto en un video anterior, en caso de que no le haya explicado por qué se están tardando un poquito, mucho, en tirar lo que viene siendo nuevos packs, cartas, y cosas así, creo que lo he explicado antes, en otro juego, pero la razón es porque los primeros meses originalmente que se estrenan los juegos siempre quieren por lo menos ver varias cosas, feedback, retroalimentación, y literalmente que pueden hacer mejorar o arreglar de lo que viene siendo un juego, por ejemplo, ahorita se hizo una filtración, se había hecho una filtración mostrando que había, que el próximo evento iba a ser de cartas normales y cartas raras, pero por qué cartas normales y cartas raras, por el hecho de que ya cualquier persona que por lo menos haya, lleve más o menos un X tiempo más que el dolor, o sea, que lleve ya un mes, normal que tenga cartas de esa rareza normal y rara, o sea, y que ya tenga farmeado por lo menos para hacerse de esa rareza normal y rara, pero en el caso de que no seas de esos, más o menos va a ser igual que el evento. Hay pequeños cambios para hacer esa tenencia de rareza normal y rara, por ejemplo, mataron los de de automunicación, banearon algunos de específicamente por temáticas centradas en abusar de esa estrategia, recordemos que, por ejemplo, cuando hice esta review, estaba usando originalmente el de Magician Pendulum, pero ese de Magician Pendulum no está completo directamente, sí, es bueno ofensivamente, pero le falta defensa, hay que ser sinceros, o sea, con decir que me falta defensa es que no tengo magias o trampas en ese de originalmente, algo totalmente diferente a cuando lo juego originalmente, además había algunas jugadas que yo por lo menos hacía siempre, que empezaba casi todos mis combates, por ejemplo, una de las jugadas que siempre hacía era llamar a los dos péndulos normales, animales, él activaba lo que viene siendo la carta del Spider Flame, llevaba a los... y luego intentaba llevar la mayor cantidad de monstruos, pero más o menos verán más o menos a eso que yo digo que me va a derrotar un poquito rápido. La mala suerte que tengo ahorita es que... aquí hay dos errores que yo cometí respectivamente. Primero, no haber activado esta carta en el primer turno para llamarlo... Ay, pero no quería usarla. Aquí hago, por así decirlo, la utilicé literalmente después, pero cuando yo la utilicé literalmente no me esperaba lo que viene siendo lo que me va a pasar en el próximo turno. Aquí hago, obviamente... Un cosa... Un SG al de... 3400 Activo su efecto, agrego una carta El de cosa... El de las fusiones... Finalizo mi turno... Turno enemigos... Call of the Brave me quita lo que viene siendo uno de los monstruos que tenga en el campo... Para su primer turno... Lighting Storm... Me destruye al monstruo que tengo... Tenki... Y empieza... Tirado... Lo que viene siendo... Agrega uno de sus monstruos... Lo baja del mismo que... Trajo... Y obviamente... Quita la carta... Y agrega... Otro a la mano... Le avisa que esa... Lo va a bajar al instante... Porque... Ese era el objetivo de haberlo agregado a la mano... Afecto de él mismo... Me... Devuelve a la mano a esa... Me tributa a esa... Y me tira un Kaiju... Lo haces... Me hacer el del... Sumo... Y baja ese... El de 1500... Y con eso me... Además... Tenía Vanity's Dentist... De... Me devuelve a la misma carta a la mano... Y ahora ya... Agregó una carta a su mano Y esa misma carta agregó la baja Y la baja la otra O sea, aquí ya Pueden imaginarse como estoy yo Porque tiene Una de 1.602, de 3.200 Y ella ya tenía defensa O sea En un Zul Zul no me Literalmente me limpio el campo Y me derrotó al instante Por eso yo digo que El defecto que hice fue Pensarme que por ejemplo De haber tenido por lo menos Me hubiera podido defender De lo que viene haciendo De cada una de las cartas Directamente Y este fue el Lulista que me derrotó Que fue como dije El 8 de febrero Vamos a terminar de mostrar Menos este replay de derrota Ataque Literalmente Yo quedé por lo menos Fascinado con el combo Y lo tuve que cortar Originalmente a media Porque Este lo estaba publicando Como dije Con el ded de antemunición Pero Tuve que cortarlo Porque mi móvil Se estaba descargando En aquel entonces Pero ahora Mostraré el replay Entero Recordemos que Todo esto fue Más o menos Cuando recién salió Más tel duro O sea que Sí Obviamente Y Directamente Si tiras P Se lo obviamente Vas a robar Que yo estoy Literalmente obligado A hacer invocación especial No tenía más cartas Y si no Aunque aquí hay un dato curioso Hacer Péndula Summon No cuenta Como tres monstruos Solo cuenta como uno Directamente Sé lo que quiero aclarar Por eso Si solamente Robo una carta Y bajo Joker Yo originalmente Estaba un poquito Confiado aquí Y esa confianza Me la van a romper Más o menos Con el combo Combo Originalmente Yo lo había explicado En el anterior video Pero Literalmente Me va a limpiar Totalmente El campo Baja A este Que está limitada El Quick Feeds O sea Está limitada El Master Deli Y está limitada También En la vida real La equipa Literalmente Envía el campo La carta Del Mago Oscuro Se invoca especial Descantando la carta Directamente Activa la magia Renice La que es Enversementerio Directamente Y olvidada Desagrega La carta De trampa Originalmente Desenvió La trampa Y agrega Una carta Observa Las dos cartas Que tenía Y cosa Y vas a embarcar Que es bloque Perfecto Va Tira Descarta La carta Y cosa Me mueve Esa carta Y evoca Al drone El drone El mismo Al drone A la carta De mi De Activa Machine Duplication Y ya tiene Tres Ya tiene Cuatro Monstruos Usa Dos drones Y Ya me bajó El doble Elix O sea Ya tiene Dos Cartas Con el doble Elix Directamente Como ya sabe La carta Que tengo En el tope Del día Roba Una Efecto De En mis pies Descarta Una Y Regresa El clip Fist Por el efecto De su Por el Efecto Agrega La trampa Otra Link Que Ya tiene Al doble Heady Y ya Literalmente Como era Mi primera Vez Enfrentándome Al cosa El de Spy La Y N C Literalmente Que me Puedes De Hacer Regresa Nuevo El doble Fist Deja La trampa Y Baja Otra Vez Gracias A que La trampa Sale El semestre Se remueve Y regresa Al de 2008 Vuelve A agregar Una Calta Siguiente Y Ahora Hace Una Una Tres El Trigger Wizard Esta es una Carta Que te dan Desde el Principio Libera Esa Carta Agrega Otra Y Una Magia Nuevamente Regresa El Campo Por Segunda Vez Activa El Campo Y Directamente Baja Otro A la Mano Osea Ya Tiene Nuevamente Su Mano Repoblada Y Todavía Se Tiene Como Tiene Conoce La Carta Que Tengo En Mi D Porque La De Nueva Si Ario El Monstruo Pendular Toca El Cerberos Festa El Cerberos Directamente Escalta La Magia Y Salió A También Osea Ya Ya Aquí Literalmente Había Perdido Literalmente El El A Y También He Perdido Literalmente La Escala Pendular Tiene Nuevamente Otra Trampa Remove Dos Y Baja Del Otro Y Con Este Ya Me Quita Lo Que Quiene Sendo Lo Que Me Queda De Carta Todo Esto Es Directo Mil Dos Mil Y Dos Mil Seis Mil Seiscientos Osea Ya Directamente Aquí Ya He Perdido Ok Fue Mi Primero Combate Originalmente Contra Unde Spiral Pero Además Si Me Gusto El Combo Porque Literalmente En aquel Entonces Cuando salió Originalmente Más Tendul Era Además De Mi Primera Vez Que Estaba Peleando Contra Unde Spiral Literalmente Gente En aquel Entonces No Tenía Cosa Por Así Dicela Tanto Experiencia En Master Duel Ahora Me Queda El Resto De Estos Combates ¿Cuál Debería Mostrar? A Ver Si Ya He Mostrado Algunas Estas Respectivamente Así El De Pilto Albor Puedes Escoger Este ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el De Pilto Albor Y Quiero Ver Este Es El Trap Lim O sea Una Es Pilto Albor Y La Trap Lim Primero Quiero Mostrar El Pilto Albor Este El Pilto Albor Porque Voy a Demostrar Que Literalmente El De Pilto A pesar De Que Puede Ser Intimidante En OC O TSG En Realidad Puede Ser Fácilmente Destruido Ido Directamente Ok Si Han Visto Lo Que Viene Senda Le Ganan Un De Trap Y Un Built Albor O sea Literalmente Con El Que Estoy Usando La Actualidad El De Shiranoy Pero Seguro Me preguntarán Trine ¿Por qué No te Haces Más De 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 qué cosa, hacer más estrategia Puedo ir donde empecé más o menos a cambiar algunas de mis estrategias, porque ya literalmente aquí solamente sería, hasta este punto solamente sería llamar cierta tipo de carta Un dato curioso es que, por ejemplo, esta carta nunca la voy a utilizar literalmente en cosas Para abrir el D directamente Lo cómico es que no fue la primera vez que me enfrenté al D cuando sea Viltor War Porque la primera vez que me enfrenté a Viltor War fue originalmente usando mi de cosas Y como han podido ver, he ganado ese duel Y también he ganado con Viltor War Quiero aclarar esos dos puntos Bueno, entonces hay 10 menos Y a cambio de ese, roba 2 El Chen Chen El Chen Chen Porque tenemos beca alta Maxi La verdad sí tenía que gastar a Maxi ahí, porque si no, ahí moría Viene posición Viene posición Lo cómico es que me removió de ese, no la Harmony Y eso fue lo que yo aproveché Que me removió La carta que no era Pero si acaso, si se pregunta que fue lo que pasó Lo que pasó es que Cosa El time Magician evita que destrucciones por cosas Si tengo escala pendula, he podido evitar destrucciones Viendo la carta Magician en mi de En el cementerio Harmony viene Efecto de Harmony bajo otra del D Ok Y aquí ya se puede imaginar como Ya iba el dolor Ok Mi cartas iban fuera del juego Ya tenía el dolor ya más O menos arreglado O menos arreglado O menos arreglado Da igual que se rindiera realmente Porque tenía ya Porque tenía ya mano originalmente para ganar O sea Mi monstruo atacaba 3 veces En el line part Ladin literalmente Le podía destruir un monstruo Y infligirle daño Por el monstruo destruido Y como atacaba Y vuelvo a repetir que Atacaba 3 veces Y tenía cartas originalmente Para Para corresponder cualquier cosa que me hiciera O sea Ya ahí ya tenía yo la situación cómoda Y tenía el duelo ganado Al final me ha sobrado tiempo Pero bueno señores Podemos dejar este video por aquí Espero que les haya gustado Yo he sido Reinhardt Duel Y... Chau chau